Hola, vamos a comenzar estudiando el cambio de base en logaritmos. El objetivo de esta sesión es cambiar la base de un logaritmo para poder resolverlo. Vamos a comenzar estudiando las potencias, porque si no sabemos bien las potencias no podemos resolver correctamente los logaritmos. Entonces comenzamos con potencia en base 2, que sería 2 por 2, 4, que es 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, por 2, 8, que sería 2 al cubo, 2 a la cuarta, 16, 32, 64, 128 y 256. Potencias en base 3, 3 por 3 es 9, 3 por 3 por 3 es 27, 81 y 243. Potencias en base 4, sería 4 por 4 es 16, luego 64, 256 y finalmente potencias en base 5, que serían 5 al cuadrado, 25, 125, 625. Estas potencias son las más usadas y deben aprenderse, ojalá, de memoria. Es importante hacerse un cartel, un papelito o algo donde uno pueda visualizarla constantemente y así aprenderla. Ahora vamos a cambiar de base. Entonces vamos a empezar con este ejemplo, que dice logaritmo en base 16 de 4. Si nosotros miramos bien, 16 por 16 por 16 jamás nos va a dar 4, así que en este tipo de ejercicio debemos cambiar la base. Ponemos logaritmo en base 2 arriba, dividido por logaritmo en base 2 abajo. Y repetimos los siguientes números, 4 lo vamos a anotar arriba, y luego el 16 que era nuestra base que la cambiamos, la vamos a anotar abajo. Y una vez que tenemos eso, resolvemos. 2 elevado a cuánto nos da 4? 2 elevado al cuadrado, por lo tanto respuesta sería 2. 2 elevado a cuánto nos da 16? 2 elevado a 4 nos da 16, por lo tanto respuesta sería 4. Y ahí tenemos, 2 elevado a cuánto nos da 4? 2. 2 elevado a cuánto nos da 16? 4. Y este número todavía no está terminado, porque tenemos que esta fracción debemos simplificarla. Vamos a dividir por 2. ¿Cuánto es la mitad de 2? 1. ¿Cuánto es la mitad de 4? 2. Hacemos otro ejercicio. El mismo, pero esta vez el 16 y el 4 también son potencia en base 4. Así que vamos a cambiar el logaritmo, vamos a cambiar la base del logaritmo a 4. Y nos quedaría logaritmo en base 4 arriba, logaritmo en base 4 abajo. Ese 4 lo anotamos arriba, y este 16 lo anotamos en el denominador, o sea, abajo. Y luego resolvemos, 4 elevado a 1 sería igual a 4. Entonces, nuestra respuesta aquí, si nosotros miramos, estos son iguales, nuestra respuesta sería 1. Y también tenemos que 4 al cuadrado nos da 16, por lo tanto nuestra respuesta sería aquí abajo 2. Un medio, y llegamos inmediatamente al resultado. Vamos a terminar con este ejercicio, que sería logaritmo en base 125 de 25. Vamos a cambiar a base 5. Ponemos logaritmo en base 5 arriba, repetimos lo mismo, logaritmo en base 5 abajo, y ponemos el 25 en el numerador y el 125 en el denominador. Luego, decimos 5 elevado a cuánto nos da 25? A 2. Por lo tanto, respuesta 2. Luego, 5 elevado a cuánto nos da 125? A 3. Entonces, respuesta sería 3. Nuestra respuesta sería 2 tercios. Muchas gracias por ver el video y suscríbete. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.